Buenos días alumnos, hoy día en el curso de sueldo universal nivel avanzado vamos a ver el tema de la reforma religiosa y la contra reforma religiosa. La reforma religiosa se da en todos los lugares específicos de Europa, en Alemania y en Suiza, en Menombrado, en Inglaterra, en Alemania Martín Mutero y en Suiza Juan Carlos. ¿Qué sucede? El señor Martín Mutero, un monje, reclamó por las indulgencias que era un perdón que daba el papado mediante una suma de dinero llamada la mula. El señor Camino, que creía en la predestinación, o sea que toda persona estaba predestinada según la divinidad. Y el rey Enrique VIII de Inglaterra, que se perdió, discumpió, estuvo en contra del papado, porque no le autorizó el divorcio con Catalina Largo para pasarse con Ana Bolet. Vamos a ver también la contra reforma religiosa, que es un movimiento dentro de la religión católica, de la Iglesia católica, para poder contrarrestar a las iglesias protestantes. Unos instrumentos más sanitarios y odiables por las personas fue el tribunal de la Santa Inquisición. Aquí en Lima pueden ustedes visitar el Museo de la Santa Inquisición, los castigos que colocaban para que puedan confesar. Si tú tenías dinero, comprabas al vendudo, lo corrompías al vendudo para que te colocara hierba verde, para que lo tenías ahogado, si no tenías dinero se te quemaban y sentías todo el agua, doble la cremación. Muy bien, entonces vamos a pasar a explicar. Reforma y contra reforma religiosos. Reforma religiosos. Nadas en Alemania, causas. Desarrollo del capitalismo y la burguesía. Difusión del humanismo de Europa. Fortalecimiento de las garantías. Y la más resaltante, corrupción del clero. Ejemplo de corrupción, el Papa Borja. Tenía los hijos. Un Papa Borja, un Papa Borja. Un Papa Borja, español. Detorante. Venga de las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Era una burla papal que te perdonaba los pecados que habías cometido mediante una suma de dinero. Representantes, Martín Lutero de Alemania, en 1517, colocó en la puerta de la abadía de Wittenberg, noventa y cinco tesis contra las indulgencias, fundamentos del veganismo, contenidos en la confesión de Auspulubro. La fe es la única frente de la salvación. La Biblia es una frente de fe. No se admite ninguna jerarquía religiosa ni el Papa. Rechazó, rechazó, rechazó el culto a la Virgen y a los santos. Reconocía dos agravientos, bautismo y comunión. Ahora vamos a ver a Juan Tardino, Suiza, en 1536, publicó la institución de la religión cristiana en Basilea, en Suiza. Ahora, en 1559, fundó en Gilebra un seminario para extender su doctrina en Europa. Ahora vamos a ver los fundamentos del calvinismo. La Iglesia debe tener una organización y autonomía. El hombre está predestinado por la divinidad para cumplir su destino. Sufrimió la jerarquía eclesiástica. ¿Qué significa eso? No había Papa, ni Cabrenal, ni Absobispo, Obispo, ni Padre. Compartiendo a los sacerdotes, a pastores, es decir, guía del pueblo elegido. Ahora vamos a ver a Enrique VIII, rey de Inglaterra. Rompe relaciones con el papá, porque no aborizó su divorcio, no le vuelvo a repetir, el divorcio con Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolet. Enrique VIII, publica el acta de Supremacía, que lo reconoce como jefe religioso. A él esto se llama el anglicanismo. Tiene toda la república de la Iglesia Católica, pero no le conoce al Papa. Consecuencias, división de la Iglesia Católica, intolerancia religiosa y guerras de religión. Difusión de la Iglesia Católica, difusión de la Iglesia Católica, difusión de la Iglesia Católica, en lenguas nacionales y el surgimiento de la Contrarreforma. Ahora vamos a ver, en el punto dos, la Contrarreforma Religiosa. Continuamos, la Contrarreforma Religiosa. Movimiento de Renovación Religiosa al Interior de la Iglesia. La Iglesia Católica, segunda mitad del siglo XVI. Causas, expansión de las Iglesias Protestantes, necesidad de consolidar la doctrina católica. Necesidad de cambiar la situación, adorando el credo católico, reglamentándolo y estipular. Nueva medida en tipo moral. Aquí hay una calculación en el caso del Papa Borja. Era inadmisible en ese tiempo que un Papa, un cura, un cardenal tuviera hijos y con una historia como el de Lucrecia Borja, que mataba a sus parejas. Personajes. Papa Pablo III. Inició el Concilio de Trento. Papa Pablo IV. Finalizó el Concilio de Trento. Que felicitará la Santa Inquisición. Terrible organismo de la Contrarreforma. Inigo López de Recalde. Creador de la Compañía de Jesús. Feliz Petenieri. Creador de la Orden de los Oratorios. Y el Papa Pío IV. Cumplió las obras post-conciliares y creó la obligación del índice. A los alumnos se preguntarán, ¿qué es el índice? El índice de una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Concilio de Trento. Objetivo. Tratar de mejorar la unidad cristiana y establecer una línea definida de la doctrina católica frente a los hechos e ideas de la Reforma. Principales acuerdos del Concilio de Trento. Papa. Jefe supremo de la Iglesia Católica. Nadie puede interpretar la Biblia libremente. Siguiente reafirmación de los siete sacramentos y las celebraciones mitrúgicas mantendrían que el latín. O sea, las misas no se podrían hacer, no se dieron más que el latín. Siguiente, la Biblia púlgata sería la traducción oficial de la Biblia hecha por San Jerónimo, traducido del griego y del arameo. Ahora vamos a ver los instrumentos de la Contrarreforma. El Tribunal de la Sanctisición. Siguiente, la Comanía de Jesús, llamados los jesuitas, especializados en la educación, formados biblitarmente. Y por último, el índice de libros prohibidos. La lista de libros que no podía leer ningún católico, sino era derivado al Tribunal de la Santa Acquisición y te iba describiendo de la vida, porque cuando habla lo vea, o te ahorcaba. Actividad. Una breve biografía de Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII y Nío López Recalde y Felipe Viejo. Y por último, ilustrar el tema. Muy bien muchachos, aquí nos va la clase, nos vemos en la próxima clase, cuídense, ya nos vemos.